En la comunidad indígena de Rey Curré, en Buenos Aires de Punta Arenas, las sociedades precolombinas legaron a las actuales una verdadera obra de ingeniería. Es un muro de piedra cuyas funciones es proteger la zona aldeana contra las eventuales inundaciones que genera cíclicamente el río Grande de Térraba. Estamos viendo el muro precolombino acá en Curré, que estuvo sujeto ahora al impacto de la tormenta Ney. Lo interesante es observar cómo efectivamente el asentamiento precolombino estaba ubicado de tal manera que la inundación no lo afectaba a lo largo de los siglos. Ahora en este caso igual se vio, que llegó a un metro de distancia, hubo algún embate del agua, pero soportó y nuevamente muestra que la ocupación precolombina estaba diseñada de tal manera que no estuviera afectada por las inundaciones cíclicas que se daban. Y estas inundaciones más bien lo que hacían era renovar los suelos en las partes bajas dedicadas en aquellos tiempos a las milpas y ahora al tátano. Entonces es una lección que nos deja la historia sobre los lugares donde se deben habitar hoy en día, viendo el patrón a lo largo de los siglos. Es una verdadera joya ingenieril, orgullo el patrimonio arqueológico de esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!